PISO Se jugó una fecha más del torneo Copa Perú En el Estadio Solís García se enfrentaban el campeón de Guaruchiri Como es el Flamengo FC contra el campeón de Cañete Que es el histórico Independiente de Cañete Muchísima gente asistió al Estadio Solís García para ver este gran partido Partido que dejó muchas emociones, especialmente en los minutos finales Porque se vio un Independiente de Cañete que avasalló Pero no pudo anotar los goles en el canto del Flamengo En los últimos 10 minutos el equipo del Independiente de Cañete Se pone adelante en el marcador gracias al gol de Jair Cárdenas Gracias al gol de Jair Cárdenas se pone adelante en el marcador Y cuando faltaba muy poco para el término del partido Llega el empate del equipo del Flamengo Una jugada muy dudosa donde los jugadores del Independiente de Cañete Reclaman que el balón había salido Pero el alto dejó seguir y en una descoordinación entre la defensa y el arquero Llega el empate del equipo del Flamengo Ahora se tiene que jugar el partido de vuelta Y el equipo del Flamengo va a tener que ir al Estadio Imperial de Cañete Para jugar contra el Independiente Este Independiente de Cañete que tiene mucha hinchada También en dicha ciudad Esperemos que le vaya muy bien al equipo del Flamengo de Guaruchiri En su difícil tarea de sacar un triunfo en la ciudad de Cañete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!